Científicos nos advierten que nunca debemos de llevarnos las piedras de la playa, ya que estas previenen la erosión y protegen de posibles inundaciones. Escuchaste muy bien. Llevarnos las piedras de la playa resulta muy dañino para el ecosistema costero y en algunas zonas de Inglaterra, así como en Cerdeña, ya están aplicando sanciones muy altas de ser captado que te llevas, aunque sea una sola piedrita de recuerdo. Las piedras ayudan a prevenir las erosiones, además que protegen contra las tormentas y las olas, absorbiéndolas y evitando que avancen más allá de la playa, protegiendo a las ciudades de esta forma. Así es que cero piedras en el maletero y ayudarás con posibles catástrofes. Adriana García te ha traído la postal más sorprendente de hoy.